Hay una situación, como lo conversábamos ayer, con el tema de la nueva cepa del COVID. En el caso de República Dominicana se ha dispuesto la suspensión de los vuelos desde y hacia el Reino Unido. Con eso se une el país a una larga lista de naciones, tanto europeas como americanas, que han establecido restricciones a este tipo de viajes, o sea, a la conexión hacia y desde Reino Unido. Estados Unidos continúa manteniendo tráfico aéreo desde Londres, pero con exigencias de pruebas COVID. En el caso de República Dominicana, esta situación supone un tropiezo importante en el área turística. Los ingleses eran de los turistas que más rápidamente habían retomado sus planes de viajar a la República Dominicana y desde la reapertura de los hoteles habían estado incrementando su presencia de forma importante. Sin embargo, con esta situación ya se entiende que habrá un retroceso en ese aspecto, pero han sido medidas necesarias. De hecho, si bien la OMS ayer advertía de que no era necesario alarmarse por la aparición de esta nueva cepa, y como han dicho científicos, y creo que nosotros mismos ayer lo advertíamos, lo lógico, lo natural, es que un coronavirus, por su propia naturaleza, mute, cambia constantemente su patrón genético y eso hace que las vacunas, por ejemplo, de la influenza, que es un tipo de coronavirus de SARS, haya que actualizarla año tras año para incluirle las mutaciones que en el transcurso de ese periodo de tiempo tuvo ese virus. Lo mismo sucederá necesariamente con este COVID que ya pasa a formar parte de nuestra cotidianidad y habrá necesariamente que esas vacunas que se están implementando continuar constantemente actualizándolas porque el virus continuará mutando. Decía, la información que se tiene de esta nueva mutación es de que aparentemente, si bien tiene una capacidad de contagio bastante mayor que lo que hemos tenido hasta ahora, parece que la letalidad y la propia virulencia de los síntomas no son tantas como las que hemos tenido hasta ahora. En caso del país, bueno, me quedo en la parte internacional, ustedes han estado viendo imágenes del presidente electo de los Estados Unidos que se colocó ayer la vacuna, es el caso de Joe Biden, que se colocó la vacuna, luego vieron a Mike Pence, vicepresidente, que lo hizo la pasada semana, ahí están viendo a Benjamín Netanyahu, presidente, bueno, primer ministro de Israel, también colocándose la vacuna, y ha sido un grupo de líderes globales que han estado colocándose públicamente las vacunas para de esa forma incentivar a la población a tener confianza y también participar de los programas de vacunación. Decía que en el caso de la República Dominicana, continúan los reportes señalando incrementos en el porcentaje de contagios, ya se habla de un 17.75% de positividad, eso ha estado en picos altos en los 20, pero venía moderado en el 11, 12, 13, y ha venido subiendo de forma constante, ya estamos hablando de un 36% de ocupación en Camaúsi, ya comienza a ser alto, sabemos además que más de un centro, sobre todo en el Gran Santo Domingo, ya está completamente ocupada su capacidad en cuanto a ocupación de camas de cuidados intensivos, y lo mismo que un incremento en la ocupación de camas de aislamiento, que como siempre digo, si bien el porcentaje que usted pueda ver en la prensa, le resulte todavía razonable, cuando usted va a la realidad de los centros de atención de alto perfil, de alto nivel, la verdad es que están prácticamente llenos, y la población difícilmente encuentra espacio. Es una situación que ha llevado a la autoridad a tener entonces mayores restricciones, y que ha provocado en algunos casos hasta abusos. Ayer me reí bastante con el ministro de salud, Plutarco Arias, el doctor Plutarco Arias, que en un momento decía que la gente hay que dejarla casarse tranquila. Imagino que se riendo de al frente, a todo lo que ha pasado, porque en el fin de semana se desbarastaron varias bodas. Pero que se casen solos, no en grupos. No, yo lo que pienso es que si no se puede la gente casar, el presidente Abinaguer debe incluir un decreto hoy, en el que dice que están prohibidas las bodas. Porque si usted se va a casar y cumple con lo que dice el decreto. Claro, ¿y cuál es el problema? Y usted en el decreto le dice, no, mire, son tanta cantidad de gente. Bueno, entonces, tanta cantidad de gente. Y en el horario del día. Y en el horario del tiempo. Entonces, en el horario del tiempo. Porque yo vi, ayer hablamos del country, y ahí están las imágenes de ese tropello que se produjo. Santiago. Contra Santo Domingo, country club, lo hablábamos ayer, que todo eso se produjo, el caso de la boda de Rizir Lobatón, en, o la boda de Rizir, en estricto apego y cumplimiento a lo que establecía el decreto. Habría momentos, tal vez, que se ve una foto de una gente bailando arriba de una tarima. Bueno, esos son elementos puntuales que usted se identifica, sanciona. Pero el hecho es que aquí hacemos eso que se está viendo ahí. Es el tránquenlo. Y después yo investigo. Pero eso de ahí, señores, por lo menos pasó después. Entonces, lo de Santiago, que yo no lo había visto, que lo vi ayer, fue una barbaridad. ¿O lo de la vega? No, no, no. Una boda en una casa. ¿En medio de la boda? En una casa, en un patio, en un patio grande. ¿Y la gente diciendo? Una familia, apellido, viso o no, que tiene una gente de seguro en Santiago. ¿Y la gente diciendo, no estamos en toque de queda? A plena luz del día, lo sacó la policía y lo metió en una perrera, uno detrás de otro, se lo llevó el destacamento. Y yo vi al fiscal de Santiago ayer justificando esa vaina, ese barbarazo. Porque es la actitud del atropello. Entonces, cuando yo no veo esto, y voy a preguntar cuál es decirle ayer a la gente, que haces de tranquila, yo imagino porque él sabe lo que pasa en sectores de la sociedad que dicen, ven acá, pero ¿qué es esto? Porque hasta qué punto usted puede violentar o irse más allá de las disposiciones que tal vez sea el decreto. Porque si le dicen, es de tal hora a tal hora, con tal capacidad, usted lo cumple, y como sea, van a atropellarlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? No hacer nada. Y el presidente, que como del decreto, a la realidad, como está actuando la policía y el Ministerio Público en este caso. Porque de verdad que lo que yo vi, las imágenes que yo vi de Santiago ayer, a mí me indignaron. Me indignaron. Fue un atropello y un abuso de la autoridad. Una casa, una fiesta privada, que no tenían ninguna necesidad de hacer eso. Pero lo hacen y lo graban con la intención entonces de generar espectáculos. Y ahí entonces es que se dañan ese tipo de operativos. Yo entiendo que todos tenemos que cooperar. Tiene una institución sanitaria que requiere de sacrificios, que requiere de limitaciones, pero ahí está el superior gobierno para decir que los sacrificios son estos y las limitaciones son estas. Si usted se mantiene dentro de ese sacrificio y limitación que el gobierno le impone, no pueden venir a atropellarlo, porque entonces no estamos orientando bien a la población. De todas formas tendrán que hablar un poquito más claro con eso de que la gente se case tranquila porque yo no creo que nadie esté en boda ahora, después de lo que vimos el pasado fin de semana. Ni en boda, ni bautizo, ni cumpleaños. Yo no sé ni siquiera si vale la pena juntarse en la casa el 24, va y se tiene una patrilla de la policía porque son 20 gente en tu casa y te trancan, se llevan el puerco adelante y a los 24 invitados lo montan en una perrera y lo llevan preso en plena noche buena. A pesar de que usted esté haciéndolo todo de acuerdo de lo que dice el gobierno que usted puede hacer. Mira, tú lo estás diciendo y parecería como un... No, yo lo estoy diciendo muy de verdad. Yo lo pienso sinceramente cancelar la noche buena en mi casa. Que yo sepa somos más de 10. En mi casa somos más de 10. Entonces, nos vamos a juntar 24 como todos. Entonces, yo pienso que para ir un poco más y poner en el contexto este comentario que es de preocupación para demasiados grupos, demasiadas personas, no hay quien con dos dedos de frente entienda que todo esto se está haciendo para beneficio de todos nosotros. Pero está bien, existe un choque con el tema de las medidas y más que un atropello con la forma en que... Yo pienso que algunas veces están haciendo cosas en algunos niveles para que digan que la ley se la están haciendo cumplir a todos. Un poco por mandar imagen y eso no debe ser así. pienso que el Gabinete de Salud bien administrado, bien dirigido por la señora vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, debe hoy, así como hizo con la... hizo una infografía para explicar el toque de queda, debe ponerse en contexto qué es lo que se puede y no se puede. Porque miren, eso no fue. A lo loco que el Ministro de Salud dijo que dejen a la gente que se casase tranquilo. Porque podían... Señor, en diciembre que la gente se casa, todavía estamos en diciembre. Y creo que una gran mayoría lo está haciendo con la discrecionalidad que permite y en horarios diurnos y con familiares y gente muy cercana. Yo creo que ahí hay que poner un mensaje claro entre la autoridad que está haciendo cumplir, sobre todo en el interior y evidentemente tratar de definir de que todos nos debemos cuidar pero no se puede poner en extremo el asunto porque entonces eso dificulta. Sin embargo, todos anhelamos que esto pueda ser así donde se dan esas aglomeraciones de personas en las compras que eso sí verdaderamente es lo que turba y es lo que hace generar el virus. Pero dígame usted, la gente tiene que ir a comprar y los negocios están diciendo que esta es su única oportunidad. Y la calle y los centros comerciales están abarrotados por un movimiento de la economía. Entonces, en ese tema la autoridad está siendo laxas, está siendo consecuente entonces no se puede con las bodas. Dígame usted, yo creo que hay que buscar dar explicaciones y tener una sola definición con relación a los grupos y a la concentración de personas. Jóvenes, buenos días. Buen día, compañero. Parecería que hay que redefinir las reglas. Eso es lo que digo. La gente tiene que entender qué es lo que se puede. Yo creo que ustedes abordan el tema de manera muy correcta porque de repente uno se frisa y dice ¿qué hago? ¿qué no puedo hacer? La autoridad me da un parámetro y me dice que yo puedo circular de tal hora a tal hora y que los establecimientos comerciales van a estar abiertos hasta las 7, por ejemplo, que no se venden bebida alcohólica después de las 6, pero si a una patrulla se le ocurre que antes de las 6 usted está comprando bebida alcohólica puede ser que tenga un problema. Entonces, cuando eso ocurre la población se confunde, la población opera bajo el temor porque estamos ya en el tema de la interpretación de la arbitrariedad de una patrulla que puede perfectamente hacer cualquier cosa o con la autorización del Ministerio Público o con la participación de inspectores del Ministerio de Salud Pública, yo creo que eso hay que redefinirlo. No le conviene, no al país, no le conviene al gobierno generar este tipo de bruma, esta zona gris, esta zona de confusión en que la gente no sabe a qué abstenerse porque bueno, claro que al gobierno le corresponde y tiene que adoptar medidas, ha tenido que adoptar medidas drásticas, medidas rígidas con el asunto del protocolo, el distanciamiento físico, el porte de la mascarilla, que son las cosas a las que puede obligar, lavarse las manos, bueno, no hay tanto control con eso, usted supone que la gente tiene que lavarse las manos que anda con su gel antibacteriano, con su alcohol, como andan otros, pero eso es una cosa y lo otro es que debe generarse ese ambiente de confianza en que la gente sepa que el gobierno actúa apegado a lo que el mismo gobierno dicta. Yo, es verdad que cualquiera siente el temor, pasado mañana es noche buena y si usted está en su casa aún con el distanciamiento de 12 personas, bueno, usted tiene perfecto derecho, perfecta razón para estar preocupado, ¿verdad? Visto lo que está ocurriendo, usted va a celebrar una noche buena en la intimidad de su hogar pero con preocupación porque cualquier cosa puede ocurrir. Con un ojo abierto porque llega gente a la perrera que bajen por la escalera rápido la gente. Eso, eso, eso no es bueno, eso es absolutamente pésimo. Usted está ajustado, tú sabes que yo tengo mi boletín, ¿verdad? de la familia, yo puse aquí 12 y 30, cierre de actividad de cada quien pasó. No, no, porque llevamos a un sitio juntos cerca, pero ahora no sé, porque somos más de 10, no sé si podemos estar ahí, va un policía y nos saca. Miren, va a tomar una foto de una perrera. Nosotros vamos turnados chequeando la perrera cuando llegue. Vamos a ir a meter media hora cada uno de los comensales, pues chequeando, se sube la perrera que se jodeen para rápido, tiren. No, yo, 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 el doctor Balaguer citaba una buena impresión, el doctor Balaguer citaba una impresión de Lyndon Johnson, creo que era presidente americano, decía, el doctor Balaguer, hablando del Estado, el ejercicio del Estado, lo que hacen los gobiernos, decía, el mejor gobierno es el que menos se siente, el mejor gobierno es el que menos se siente, el que opera con el piloto automático, ese es el mejor, pero hacerse sentir mucho no es bueno. para Balaguer, Balaguer, es el que menos se siente, el que opera con el piloto automático, era que él decía que la lluvia, la lluvia paga sus daños, pero bueno, vamos a, mire, ahí, ahí hoy, todos, todos, están listos, todos, los próximos,